Hoy en Perros en Acción Un perro llamado Kirk, junto a su guía, participarán de las pruebas de adiestramiento y sociabilidad En el segundo bloque, veremos a los mejores terriers, sabuesos y perros de rastros que compitieron en la exposición 70 aniversario del Kennel Club Uruguayo Juan Pintorelli nos cuenta cómo adoptó el oficio de Handler, sus inicios y desarrollo en esta actividad apasionante El señor Miguel Ángel Martínez revisará en Montevideo a los mejores perros latinoamericanos y elegirá al mejor ejemplar de la exposición 70 aniversario del Kennel Club Uruguayo Así comienza Perros en Acción Música Música No se deje engañar Los únicos pedigrees reconocidos por la Federación Sinológica Internacional los emite la Federación Sinológica Argentina Es un mensaje de Perros en Acción Música Empezamos el programa de hoy con las novedosas pruebas de adiestramiento y sociabilidad Estamos viendo a Kirk, que está siendo guiado por Carla La prueba está compuesta por varios ejercicios recreando la circulación en la vía pública o los lugares habituales a los que tiene acceso una persona con su perro El juez trazará un recorrido que sea el mismo para todos los participantes El guía conducirá al animal con la trailla en la mano correspondiente al lado que el perro acompaña sin producir tensión Este es el primer ejercicio y se denomina conducción con correa En estas pruebas, el juez es quien decide cómo serán los recorridos en cuanto a la complejidad secuencias y distracciones que se presentarán teniendo en cuenta que se quiere evaluar la sociabilidad y el adiestramiento de los perros recreando, por ejemplo, gente caminando, autos estacionados, bicicletas, motos, etc. Se permitirá participar de estas pruebas a todos los perros que se inscriban, posean o no pedigree El guía sólo podrá estimular al ejemplar al término de cada ejercicio No está permitido hacerlo durante los recorridos Tampoco está permitido ingresar a la pista con elementos comestibles ni juguetes Espera y llamado En un punto indicado por el juez, el guía realizará una detención y dará una orden a su can para que permanezca en el lugar Luego se alejará hasta el punto de llamado Desde donde a la indicación del juez, se dará una orden al ejemplar que deberá dirigirse hacia él, sin dudar y rápidamente ingresando a la zona demarcada Cuando el juez indique al conductor que tome la correa, finaliza el ejercicio Conducción Desde el punto de partida, el guía realizará una conducción hacia el obstáculo a superar Luego de superar el obstáculo, se realizará una conducción de aproximadamente 10 pasos rectos y se volverá por el mismo trayecto hacia el obstáculo para superarlo nuevamente finalizando el ejercicio con una conducción hasta el punto de partida Tomar y traer un objeto Desde el punto de partida, el guía arrojará el objeto de forma tal que supere la marcación correspondiente Luego que supera dicha marcación, el guía está habilitado a enviar al ejemplar mediante una orden Este deberá tomar el objeto y volver hacia su guía portándolo sin dudar e ingresando a la zona demarcada Soltar un objeto Luego de ingresar a la zona delimitada en que se encuentra el guía, el ejemplar deberá soltar el objeto Está permitido que el guía tome la correa antes de la orden para que suelte El ejercicio finaliza cuando el ejemplar suelta el objeto Permanencia en el lugar Dentro de la zona demarcada, el guía dará una orden a su ejemplar para que permanezcan en el lugar en posición que habrá dado a conocer al juez previamente siendo aceptadas sentado, echado o parado en la cual debe mantenerse hasta que su guía regrese junto a él El juez llamará al conductor participante de la prueba y le indicará que realice una tarea siempre sin salir de los límites de la pista y que no supere los dos minutos Se penalizará si el ejemplar cambia de posición Si alguna parte de su cuerpo sale de la zona demarcada y si no permanece hasta que su guía regrese junto a él Finalizada la tarea, el guía regresará junto a su ejemplar y cuando el juez indique, tomará la trailla finalizando así el ejercicio Estas fueron las pruebas de adiestramiento y sociabilidad Seguimos con más... Perros en Acción En el próximo bloque Veremos a los mejores terriers, sabuesos y perros de rastros que compitieron en la exposición 70 aniversario del Kennel Club Uruguayo No cambies, estás viendo Perros en Acción